Con mi prima comiéndome un rico encebollado típico ecuatoriano ecuatoriano que se respeta, se levanta y se come su buen encebollado en la Venus en la casa de la esquina donde vive mi tía está delicioso a ver déjame ver ahí hostia que rico esto es así, te sirven esto, esto vale dólar y medio le echas un poquito de ají, de picante mucho picante, ají pimienta pimienta un poquito de mostaza mostaza le echas un poquito bueno, le gustó los colores ahí está mi maprim un poquito de ketchup o salsa de tomate esto es por la mañana y lo que no puede faltar, da un poquito de aceite por favor un poquito de aceite para el toque final Dios lindo y el super limón, esto si no debe faltar limón ya está picante, ají, limón, mostaza esto está riquísimo esto está riquísimo esto es chifle plátano macho frito chifle se lo abre abran ahí prima por favor tomas yugas un poquitín se lo echas encima y pues nada provechito te revuelves un poco al gusto personas que le echan más sal pero yo la sal intento comer la que viene justa en el plato y mira así es tienen la ollita ahí lo más limpio que he visto aquí el pescado allí y está riquísimo voy a venir a comer aquí siempre que pueda ¿sí o no amigo? nada amiga no sale mira viene la super olla eso es para llevar riquísimo de pescado ¿qué pescado es amigo? albacora muy rico la hierbita cilantro con los chifles aquí hay que venir a comer muy rico ¿a qué hora abren? disculpe a las 6 a las 6 de la mañana ¿hasta qué hora? hasta las 12 hasta las 12 del día muy bien que rico está pescadito albacora lo mejor aquí en la esquinita de la casa de mi tía con mi mapri ok voy a disfrutar de mi super encebollado que rico sin ofender a los presentes el encebollado quevedeño es más rico que el guayaco provechito chavos tan bueno tan bueno que he pedido repituti señores repituti repituti mira gracias el chifle de ley yo repituti está riquísima está al picante vamos dale ahí repituti 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 creo que ya le había puesto esto y ya me equivoqué es el limoncito de rigor de rigor el limoncito espectacular abrame porfa 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 dale like y suscríbete para más vídeos como éste un saludo informo para ustedes verónica de alulito tv